Delfino, yo soy Leonel Pérez Herrera, soy el Secretario de la Federación Regional Veracruz de la CTM Regional y Presidente del Congreso del Trabajo del Estado de Veracruz. Hola, platícame, ¿ya han tenido reuniones con la gente del nuevo gabinete que va a entrar referente a temas sobre todo laborales en el Estado? Todavía no, hemos tenido algunas pláticas informales, todavía no tenemos ninguna reunión de trabajo en una agenda específica, pero sí, vamos a tener que trabajar de la mano con ellos y para la mejora de los trabajadores, igual que con el Poder Legislativo. Oiga, ¿y las principales demandas de la gente trabajadora en estos tiempos que son cambiantes, cuáles serían? Bueno, nosotros se quedó en el tintero, ha habido muchas mejoras para los trabajadores que menos tienen, y se quedó en el tintero la reducción de la semana de 48 o 40 horas, que no queremos que se quede ahí nada más, queremos que avance. Igual el aumento de 15 a 30 días de los días de Ginaldo, también queremos que eso sea un hecho. Vamos a seguir pidiéndole a nuestros diputados y al Poder Legislativo que sigan insistiendo con esas propuestas, con esas propuestas de ley, y bueno, pues que sigan las mejoras. El salario mínimo tiene que seguir subiendo, ahí debe haber una regulación de precios, debe haber algunas estrategias económicas, pero el salario debe de ser mejorado. Oiga, ¿y las demandas de los trabajadores, por ejemplo, en algunas empresas que no están cumpliendo con obligaciones como Seguro Social, o hasta a veces las vacaciones que se las llegan a negar, qué pasa ahí? Ah, claro, todo lo que es la Ley Federal del Trabajo y todos los contratos colectivos que tienen las diferentes organizaciones, no debe ser letra muerta. Para eso estamos los representantes sindicales y los que luchamos porque haya una estabilidad laboral en México. Tenemos que estar insistiendo que todo se cumpla, que no sea letra muerta, y también que se sancionen a los patrones que no están cumpliendo. ¿Qué tipo de sanciones serían económicas? Eso ya tendría que proponerlo el gobierno y tendría que, pues esos diferentes rubros, el análisis, pero sí deben de cumplir con los trabajadores. De pronto hay una caja generalizada, ¿no?, del tema sobre todo de vacaciones, que no las quieren entregar o se las entregan a cuentagotas, ¿qué pasa ahí? Ahí lo primero que tiene que hacer el trabajador que no se llegue a cumplir el cambio de las vacaciones dignas es llevar la demanda a la Junta de Conciliación Local, si es local, al SECOL, si es federal, y que ante la autoridad se dirima por qué no se está cumpliendo. En caso de que tengan representación sindical, porque muchos trabajadores no tienen sindicato, pero los que no tienen que ir a la autoridad. Y los que lo tienen, acudir con su representante y llevar a la demanda correspondiente para que se cumpla, porque estamos en un país de un estado de derecho donde hay que cumplir. En el caso del sindicato que usted representa, ¿hay algún número de quejas, algún porcentaje que digan, oiga, ¿saben qué? ¿no nos están dando las prestaciones, las vacaciones o todo está en orden? La mayoría de los que tienen contrato colectivo de trabajo se les está cumpliendo. De hecho, ya vinieron las modificaciones en sus revisiones, por eso ahora el ejercicio de la legitimación y de la ratificación de los contratos, y sí se están ejerciendo las vacaciones dignas que aumentaron. ¿Recuerda su nombre para registro? Leonel Pérez Herrera, secretario general de la Federación Regional Veracruz CTM y presidente del Congreso del Trabajo del Estado de Veracruz.